La Cultural ha cerrado la temporada con derrota en Luanco. El equipo ha echado el telón liguero y ahora será el turno de planificación de la próxima temporada. Del encuentro de ayer en Luanco, lo mejor, el gol de David Álvarez y minutos para jugadores menos habituales y el retorno de Julio Rico, dos meses después de su lesión. Antes de las vacaciones, habrá amistoso el viernes frente a la bañeza. Despedida con derrota en una temporada en la que ya se había logrado el objetivo de la permanencia y que abre ahora el periodo de elaboración del próximo proyecto. En Miramar, lo mejor de la Cultural fue la vuelta de Julio Rico, dos meses después de su lesión y minutos para jugadores menos habituales como Álex González, David Álvarez, Mario Villar o Tejada. A los 18 minutos adelantó Omar para el Marino, empató precisamente en el 30, David Álvarez con un gran tanto y un penalti dio la victoria a los de José Luis Quirós. Dani transformó desde los 11 metros. A partir de ahora empiezan los movimientos de planificación de la plantilla y el cuerpo técnico sin que todavía el club tenga tomada una decisión sobre la continuidad o no de Luis Tembranos. Bueno, es ley de vida todas las temporadas. El año pasado acabamos el 30 de junio aquí cerquita y es ley de vida. Al final, las circunstancias, el deporte es así. La temporada que viene la plantilla va a cambiar en general. No sé cuántos y desde el cuerpo técnico hasta cuántos jugadores, pero es una realidad. Hemos intentado aunar esfuerzos hoy y disfrutar de, no de hoy, sino de toda la temporada, de todo el esfuerzo, de toda la ilusión, de todo lo que hemos trabajado. Se asegura, eso sí, desde la junta gestora que no se ha contactado con ningún otro entrenador. Antes de las vacaciones, el viernes habrá un amistoso en el reino ante la bañeza.